Han sido días bastante difíciles, solitarios en cierto sentido. Sin embargo, me ha ocurrido algo singular últimamente, y es que he tenido la manía de mirarme las manos detenidamente durante largos momentos, lo que me llevó a pensar la importancia que tienen para mí, y sobre todo verme acompañado de ellas siempre, incondicionalmente. En cada mano tengo 27 huesos, 15 músculos y 6 tipos diferentes de nervios, además de una infinidad de bases sanguíneas. Lo que más me gusta de mis manos es que me son de gran ayuda para comunicarme, expresarme y por sobre todo poder sentir las cosas. Sentir la piel que he visto una fruta, por ejemplo, sentir las cuerdas de una guitarra, sentir el agua en movimiento cuando me baño, y por sobre todo, lo que más me gusta es poder sentir otras manos, que de a poco van en sintonía con las mías. Es interesante tener 10 dedos en total, ninguno falta, ninguno sobra. A pesar de que pueda parecer muy incómodo, es súper linda esa sensación de tocar unas manos anónimas en la barandilla del metro, aunque no hayan estado en contacto más de un segundo. Una de las cosas que más me llama la atención de las manos es su importancia en el cine. De hecho, existe un tipo de plano cinematográfico que lleva por nombre plano detalle, o sea, que las cosas que enfoca la cámara son muy de cerca, y la importancia que tiene es el resalte de un objeto o acción por parte del personaje. En este sentido, las manos juegan un papel súper importante porque las manos de alguna manera hablan, dicen muchas cosas en cada movimiento, y transmiten alegría o tristeza, nerviosismo, miedo o incluso éxtasis. Es solo cosa de ver la escena del pianista, en que Spielmann toca la melodía nocturna en C menor de Chopin. Tan solo con ver sus manos se puede sentir el cansancio, el dolor, el frío, entender lo que siente el personaje. Es muy potente esa relación entre el hambre y la música, que se transmite mediante el gesto de los dedos. ¡Gracias! ¡Gracias! También en la película Submarine se ve como Oliver Tate toma una carta escrita por Jordana. El nerviosismo, emoción que tiene al sostenerla, que después lo lleva a tomar un cassette para ponerle play en la radio, es también un gesto muy bonito. De la misma manera que son importantes las manos y las cartas en la película Submarine, en la lista de Schindler no pude evitar llorar cuando los trabajadores judíos hicieron un anillo con el oro de sus prótesis dentales, que llevaban la inscripción, quien salva una vía, salva el mundo entero, y se la entregan a Schindler. La importancia de las manos en ese momento me pareció sublime. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No sé cómo concluir esto. Ojalá pudiera decirle a mis manos lo gracioso que estoy de tenerlas conmigo. Es gracioso porque, mientras escribía esto, recordé que en mi clase de arte moderno la profesora nos mostró un cuadro llamado La lección de anatomía del Dr. Nicolás Stulp, de Rembrandt. En él, un doctor enseña a sus alumnos la palma de un muerto que supuestamente es un ladrón. Lo interesante de todo esto es la pregunta que nos hizo la profesora después de observarlo. ¿Qué tiene un médico en común con un ladrón y un pintor? A lo que respondió, que los tres ocupan la mano para ganarse la vida.